Martes de la primera semana del tiempo de Adviento, semana uno del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Igno Ven, Señor, no tardes. Ven, que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. Envuelto en noche sombría, gime el mundo de pavor. Va en busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor. Al mundo le falta vida, y le falta corazón. Le falta cielo en la tierra, si no lo riega tu amor. Rompa el cielo su silencio. Baje el rocío a la flor. Ven, Señor, no tardes tanto. Ven, Señor. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Este recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los tinteles. Levantaos, puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor, héroe de la Gloria. Portones, alzad los tinteles. Levantaos, puertas antiguas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece. Hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Ensalzadlo ante todos los vivientes. Que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Y os congregará de entre todas las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con él, él volverá a vosotros, y no, os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia. Y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores. Obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos las maravillas y alábenle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañado de vuestra música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos. Encierra en un modre las aguas marinas, mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegrará nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor merece la alabanza de los buenos. Del libro del Génesis No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga el que ha de venir, aquel a quien le está reservado, a quien rendirán homenaje las naciones. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, amanecerá el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Del libro del profeta Isaías El Señor me dijo, coge una tabla grande y escribe con carácteres ordinarios. Pronto al saqueo, presto al botín. Entonces yo tomé dos testigos fieles, Urias, sacerdote, y Zacarías, hijo de Baraquías. Me llegué a la profetisa. Ella concibió y dio a luz un hijo. El Señor me dijo, ponle por nombre pronto al saqueo, presto al botín. Porque antes que el chiquillo aprenda a decir papá y mamá, las riquezas de Damasco y el despojo de Samaría serán llevados a presencia del rey de Asiria. El Señor volvió a dirigirme la palabra. Ya que ese pueblo ha despreciado el agua de Siloé, que corre mansa, por la arrogancia de Racín y del hijo de Romelía. Sabed que el Señor hará subir contra ellos las aguas del Éfrates, torrenciales e impetuosas. El rey de Asiria con todo su ejército. Remontan las orillas, desbordan las riberas, invaden Judá, rebosan, crecen y alcanzan hasta el cuello. Y se extenderán sus brotes hasta cubrir la anchura de la tierra. Oh Dios con nosotros. Así me dijo el Señor, mientras su mano me sostenía y me apartaba del camino de este pueblo. No llaméis aliados a los que ese pueblo llama aliados. No temáis ni os asuste lo que él teme. Al Señor de los ejércitos llamaréis santo. Él será vuestro temor. Él será vuestro terror. Él será piedra de tropiezo y roca de precipicio para las dos casas de Israel. Será lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Propezarán en ella muchos. Caerán, se destrozarán, se enredarán y quedarán cogidos. Guardo el testimonio. Sello la instrucción para mis discípulos. Y aguardaré al Señor que oculta su rostro a la casa de Jacob y esperaré en él. Y yo, con mis hijos, los que me dio el Señor, seremos señales y presagios para Israel. De parte del Señor de los ejércitos que habita en el monte Sion. Palabra de Dios, te alamamos, Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla hasta los confines de la tierra. Y decid a las islas remotas, vendrá vuestro Salvador. Anunciadlo y haced que se escuche en todas partes. Proclamad la nueva. Gritadla a plena voz. Y decid a las islas remotas, vendrá nuestro Salvador. De las disertaciones de San Gregorio, de Nacianzo, Obispo. El Hijo de Dios, el que es anterior a todos los siglos, el invisible, el incomprensible, el incorpóreo, el que es principio de principio, luz de luz, fuente de vida y de inmortalidad, representación fiel del arquetipo, sello inamovible, imagen absolutamente perfecta, palabra y pensamiento del Padre. Él mismo se acerca a la criatura hecha a su imagen y asume la carne para redimir a la carne. Se une con un alma racional para salvar mi alma, para purificar los semejantes por lo semejante. Asume nuestra condición humana asemejándose a nosotros en todo, con excepción del pecado. Fue concebido en el seno de una virgen que previamente había sido purificada en su alma y en su cuerpo por el Espíritu, porque convenía que fuese dignamente honrada la maternidad y que, a la vez, fuese grandemente exaltada la excelencia de la virginidad. Nació Dios con la naturaleza humana que había asumido, unificando dos cosas contrarias entre sí, es decir, la carne y el espíritu. Una de ellas aportó la divinidad, la otra la recibió. El que enriquece a otros se hace pobre, soporta la pobreza de mi carne para que yo alcance los tesoros de su divinidad. El que todo lo tiene de todo se despoja, por un breve tiempo se despoja de su gracia, para que yo pueda participar de su plenitud. ¿Por qué tantas riquezas de bondad? ¿Por qué este admirable misterio en favor mío? Recibí la imagen divina y no supe conservarla. Él asume mi carne para dar la salvación al alma creada a su imagen y para dar la inmortalidad a la carne. Se une a nosotros mediante un consorcio mucho más admirable que el primero. Convenía que la santidad fuese otorgada al hombre mediante la humanidad asumida por Dios, de manera que, habiendo vencido con su poder al tirano que nos tenía sojuzgados, nos librara y atrajera nuevamente hacia sí por medio de su Hijo, que realizó esta obra redentora para gloria de su Padre y que tuvo siempre esta gloria como objetivo de todas sus acciones. Aquel buen pastor que dio su vida por las ovejas salió a buscar la oveja perdida por las montañas y las colinas donde tú ofrecías sacrificios a los ídolos y, cuando encontró a la oveja perdida, la cargó sobre sus hombros, sobre los que había cargado también el madero de la cruz y así la llevó nuevamente a la vida eterna. La luz brillante sigue a la antorcha que la había precedido, la palabra a la voz, el Esposo al amigo del Esposo, que prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto y lo purifica con el agua, disponiéndolo a recibir el bautismo del Espíritu. Tuvimos necesidad de que Dios asumiera nuestra carne y muriera, para que nosotros pudiéramos vivir. Hemos muerto con Él para ser purificados. Hemos resucitado con Él porque con Él hemos muerto y con Él hemos sido glorificados porque juntamente con Él hemos resucitado. De las disertaciones de San Gregorio de Nicianzo, obispo, mirad que ya se cumplió el tiempo y ha enviado Dios a su Hijo a la tierra, nacido de una virgen, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Por el gran amor con que nos amó, envió a su propio Hijo, sometido a una existencia semejante a la de carne de pecado, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Del Evangelio según San Lucas, En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Saldrá un renuevo del tronco de Gesé, la gloria del Señor llenará toda la tierra y contemplarán todos la salvación de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús. La gloria del Señor llenará toda la tierra y contemplarán todos la salvación de Dios. El Señor, Padre Todopoderoso, tenderá otra vez su mano para rescatar el resto de su pueblo. Supliquémosle, pues, confiados, venga a tu reino, Señor. Concédenos, Señor, dar aquel fruto que pide la conversión para que podamos recibir tu reino que se acerca. Venga a tu reino, Señor. Concédenos, Señor, dar aquel fruto que pide la conversión. Prepara, Señor, en nuestros corazones un camino para tu palabra que ha de venir. Así tu gloria se manifestará al mundo por medio de nosotros. Venga a tu reino, Señor. Abaja los montes y las colinas de nuestro orgullo y levanta los valles de nuestros desánimos y de nuestras cobardías. Venga a tu reino, Señor. Destruye los muros del odio que dividen a las naciones y allana los caminos de la concordia entre los hombres. Venga a tu reino, Señor. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. El Señor se acerca para salvarnos. Por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Señor Dios nuestro, acoge favorablemente nuestras súplicas y concédenos tu ayuda en las tribulaciones para que, reanimados por la venida de tu Hijo que ya se acerca, no volvamos a caer más en nuestras antiguas faltas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.